Hoy tenemos un ayuno de 8 de la mañana hasta 2 y media, estamos aquí compartiendo este caldo, se llama sancocho, soy panameña, es un sancocho, tiene yuca, plátano y muchas cosas, y un hermano regaló dos gallinas, y otro hermano me regaló dos gallinas, hay cuatro gallinas en este sancocho, ahora le pongo una foto ahí, hay que ver el líquido adentro, ¿Están viendo? Gloria, digo, estamos muy contentas porque mis hermanas estamos aquí, miren, pueden ver, todas las hermanas aquí comiendo, están calladitas, ya no quieren hablar, y todas hablan, todos hablan, no quieren hablar, porque están, come, 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 mira las flores allá donde están, y está bien caliente, están comiendo, sabiendo, ya sabemos, pero Gloria, creo que se está posando, ese punto, cada vez que uno pueda, no es que siempre, no es que siempre lo tiene que ser, o depende de cuando, no es que siempre lo están двух 설명os, cada vez que uno pueda, no es que siempre lo tiene que ser, o sea, donde uno pueda, no tiene que ser, o sea, elrolle correcto. este arroz se ve muy vamos deleitándonos con el zangocho que hizo nuestra pastora muy rico viene de Panamá, la receta que Dios se va bendiciendo a nuestra pastora amén les bendiga a todos los que nos van a mirar donde lo manden, la albana Carmen, la mando presa a nuestra pastora porque nos enseña como nos enseña la palabra, así mismo nos alimenta, como espiritual como literal Dios los bendiga a todos como pueden ver hermanos de donde queda que nos vean hijos, primos sobrinos y toda nuestra familia donde vean este video estamos muy bendecidas porque en pocas iglesias se goza uno tanto como en aposento alto tanto los días de culto tanto los días de cualquier evento esta iglesia siempre está ocupada no hay una semana que no hagamos algo no hay un año que no terminemos con algo porque así escogió pero el señor esta iglesia pentecostés 100% pentecostés y así queremos morir el señor nos trajo aquí de México de Hidalgo de Oaxaca de muchas partes de la república y a la hermanita que es de Panamá entonces como ven es una gran armonía ellas son del del grupo de la oración y hoy empezamos algo tremendo en el ayuno Dios nos habló tremendamente hoy nos habló tremendamente hoy nos habló de fuego también comenzamos así ¿verdad saber? con fuego el señor es el que bautiza con su bautismo y fuego amén fuego para ti hermano el fuego de Dios es para romper con todo tipo de egoísmo de malicia mal estrategia de maligno ese es el fuego y luego también el fuego espiritual para mantenerlo en ese avivamiento en ese avivamiento eso que quiere Dios Dios viene por una iglesia con fuego con avivamiento de su sencilleza de la pobreza de compartir de bien la humildad el fuego también para acabar con tantas maldades que hoy en día el fuego de Dios se enganzaba con todo y hoy empezamos el ayuno así amén con el espíritu y fuego él nos va a tener con el espíritu y fuego también empezamos así el ayuno ahorita me terminando ahora mismo con este carrito como hace más esta iglesia amén gloria a Dios